Música No se trabe mi lengua, ni me falte la palabra Y cantar mi gloria labra Y poniéndome a cantar, cantándome a te encontrar Aunque la tierra se abra ¡Bravo! Y nadie me ha de seguir Cuando yo remonto fuera ¡Ay, qué serio! Y yo remonto aquí Como el pájaro del cielo Que oliva en este suelo Al detalle Y entra a cruzar el mundo como burro con la caja Y se queda viviendo el viento Como vengan sin transgira Mientras su padre en las vidas anda así Vamos fuerte, vamos juntos Gente que juntos nacimos Ya que juntos vivimos sin poder rusir No se veis Y ya que juntos vivimos sin poder rusir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!